¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo cómo poder conseguir a Milueta Shiny por primera vez. Y es que solo hemos tenido que esperar 12 larguísimos años desde que se liberó su versión normal hasta ahora que por fin ha dejado de tener Shiny Block y se puede conseguir además de una forma atemporal. Es decir, no requiere de ningún evento que vaya a finalizar en X tiempo, por lo menos no se ha anunciado cómo. Y de esta forma al liberar al primer Pokémon de los singulares de quinta generación de Unova podemos intuir, podemos ver cuál será el siguiente singular en liberarse para el Tour de Unova en Pokémon GO. Así que también hablaremos de él y cómo se podrá conseguir. Con lo cual comenzamos. Existen tres Pokémon singulares en Unova, me estoy refiriendo a Victini, Keleo y Milueta. Bueno, en realidad serían cuatro porque se me ha olvidado contar a Geneset. El problema es que Geneset.1 lo tengo tan visto en GO y se pueden conseguir tantos que casi, 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 casi no lo considero singular, pero que sí que lo es. Además, este es el único que ha sido liberado Shiny en los juegos de consola de singulares de quinta generación. Ninguno a día de hoy había sido liberado variocolor. Es decir, si por ahí ves algún Victini, Keleo o Milueta Shiny, bueno, Milueta a partir de hoy ya no, pero anteriormente, todos eran conseguidos de manera ilegal. Es decir, Nintendo Game Freak nunca los repartió, nunca los activó de manera oficial. Sí, su price existe, pero nunca fue mostrado realmente para conseguirlo de manera legal en los juegos. ¿Qué ha ocurrido? Que Milueta va a ser el primer Pokémon de estos tres que por fin deje de tener Shiny Block. ¿Y cómo se va a poder conseguir? Pues como digo, va a ser de una forma bastante diferente a la que estamos acostumbrados, ya que no va a ser por ningún evento in-game, no va a ser ningún reparto en tienda o por red local. Entonces, os explico cómo conseguirlo. Lo primero, esto es para Home o los juegos originales, en este caso de Switch, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Lo hablaremos de Go. Sencillo, necesitamos la aplicación de Home. Es esa aplicación que podéis tener tanto en la Switch como en vuestro dispositivo teléfono móvil, iOS o Android, por la cual podéis acumular Pokémon. Y la verdad es que la han actualizado, de hecho la última actualización está bastante bien. Podéis hacer ahí GTS, intercambios, además de acumular Pokémon, en fin. Esta aplicación lleva muchísimo tiempo. Ahora mismo tiene, vamos a decir, conexión con los últimos juegos de Switch. Tiene Let's Go, tiene Galar, Espada, Escudo, tiene Púrpura, Escarlata, tiene Go. Además, tener en cuenta que tiene intercambio recíproco, es decir, puedes enviar a Home y volver a enviar luego a cualquiera de estos juegos. El Pokémon Diamante Perla Remake, Leyendas Arceus, Escarlata, Púrpura, Escudo, Espada. ¿Vale? Estos son, como digo, de intercambio de enviar y recibir. A diferencia de Let's Go, el banco Pokémon antiguo de DS o Go, que solamente puedes enviar Pokémon a Home. ¿Por qué necesitáis saber esto? Pues muy sencillo, porque Milueta, la forma de darlo o de conseguirlo en su versión variocolor es completando la Pokédex completa de Paldea, DLCs incluidos. Pero no sirve cualquier Pokémon, me explico. La Dex, la Pokédex oficial de Pokémon de Paldea, son 400 Pokémon. Luego habría que sumarle 200 más del DLC de Noroteo y 240 más de la Academia Arándano. Estos son los Pokémon en total que necesitamos para conseguir a Milueta, teniéndolos en el Home. Entonces, primer punto, tienen que ser Pokémon capturados en Escarlata o Púrpura. Pongamos como ejemplo, Pikachu, forma parte de esa Pokédex de Paldea. ¿Qué ocurre? Que no sirve un Pikachu que pasemos de Let's Go o un Pikachu que pasemos a Home de Pokémon Go. No, tiene que ser un Pikachu que pasemos a Home capturado en Paldea. Da igual, da igual qué zona. En este caso, cualquier Pokémon lo captures en el DLC o en el juego base, mientras sea Paldea y esas tres regiones, vamos a decir, la base, Noroteo y Academia Arándano, forman parte de Paldea. Entonces, cualquiera de esas áreas te sirve para completar dicha Pokédex, pero tienen que estar capturados ahí. ¿Por qué os explico esto? Pues porque yo tengo casi o algo más de 700 Pokémon en Home. Yo completé la Living Dex, la Pokédex Viva, es decir, todos los Pokémon con todas sus evoluciones, hasta que salió Pokémon Sol y Luna, hasta Alola. ¿Qué ocurre? Que esos Pokémon, evidentemente, han sido capturados en juegos mucho más antiguos, desde Blanco y Negro, desde Soul Sirves, desde los remakes de Hoenn, Kalos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Esos Pokémon, aunque haya Pokémon que forman parte de la Pokédex de Paldea, y que yo los tengo ya en Home, como no han sido capturados en Paldea, no me sirven. Tengo que capturarlos en Paldea y pasarlos a Home. Y de hecho, tenéis que completar todas las familias, es decir, no sirve con coger un Pikachu y ala, lo paso a Home y ya está. O cojo a Raichu, lo paso y ya está, no tenéis que tener a Pikachu y a Raichu. Y así, con todos los Pokémon, pasándolos a Home. Entonces, esa es la parte número uno. Toda la Pokédex de Paldea, incluido DLCs, pero capturados en Paldea. No sirven tenerlos o pasarlos o tenerlos ya acumulados anteriormente de otros juegos. Eso sí, os sirve cualquier zona o cualquier región de Paldea. Tenéis que tenerlos todos, Pokédex Viva. Y aquí viene quizás la segunda parte más complicada. Y es que evidentemente, si tenéis Púrpura, os faltarán las contrapartes de Escarlata y viceversa. Aquí podéis intentar jugar un poco con los intercambios prodigiosos. La propia Home tiene intercambios, ¿vale? De GTS, dejar un Pokémon y coger otra. Lo complicado ahí quizás es, si son Pokémon que han salido en anteriores generaciones, tener cuidado porque igual pedís uno y os llega ese Pokémon, pero os llega de Let's Go un Pikachu y queréis un Pikachu de Paldea. Por eso no es un ejemplo, ¿vale? Entonces podéis intentar hablar con amigos, que os pasen los que falten. Estamos hablando de que es Milueta, un singular que lleva bloqueado desde sus inicios. Nunca se ha bloqueado y lo están regalando. Evidentemente no va a ser fácil, ¿vale? Entonces, Living Dex, Pokédex completa Viva. Toda capturada en Paldea. Y toda conseguida de toda la generación. No solo de tu cartucho, también el de la contraparte. Dicho esto, también necesitáis tener, evidentemente, la versión Premium de Home. Yo normalmente juego con la primera caja, que es la básica, la gratuita. Cuando quiero hacer cambios rápidos, ¿vale? Para la caja Meltan en Pokémon GO, etc. Cuando quiero acumular varios, pues cada X tiempo pago un mes de Home y me paso todos los Pokémon que quiera de GO. Yo mi consejo es que intentéis, en la medida que sea posible, tener o hacer antes la Living Dex en vuestro cartucho de Púrpura o Escarlata, cuando ya prácticamente la tengáis completada, vamos a decir, para no estar, por lo mejor tarde y varios meses en completarla. Eso depende de cada uno. Para que directamente podáis, con un mes, pasarlo y conseguir a ese Milueta que ya lo tendréis en Home. Milueta lo pondréis conseguir en Home. Recordaros que tiene dos formas y es fácil de conseguir cualquiera de las dos. Simplemente tiene que hacer el ataque de canto arcaico y tendrá la forma lírica y la forma danza en su versión es Shiny. Podéis pasarlo a Púrpura o a Escarlata también, luego pasarlo a Home, eso ya depende de donde lo queráis, ¿vale? Pero la verdad es que es una forma muy bonita de decir, completar la Dex viva, algo que muchos hacíamos anteriormente, ¿vale? Que se vuelva a repetir. Y en este caso, bueno, ya digo, podéis jugar con intercambios, con GTS, pero recordad, toda la Pokédex y capturada en Paldia para conseguir a ese Milueta. Shiny por primera vez. No tiene límite de fecha, con lo cual podéis tomarlo con calma, podéis empezar a hacer intercambios, GTS, pedir, hablar, criar, eso ya depende de vosotros e ir completándola para luego pasarla a Home y conseguir a ese Milueta Shiny. ¿Cómo veis lo que os queda de Pokédex o lo que os falta de Pokédex? Pokédex, bueno, tenéis varias opciones. La primera sería, yendo a vuestro, dentro de Home, vais a vuestro perfil de entrenador y si seleccionáis la Pokédex de Paldea, pues ahí os dirá los que os faltan. Y por otra parte, también podéis iros a los logros y dentro de los logros, a lo mejor ahí es más complicado de ver porque va por un alfabético, podéis buscar los Pokémon que os falta de la Academia Arándano, de Noroteo o de Paldea Base, ¿vale? Y os dirá directamente el número que os falta, ¿vale? Para que podáis vosotros ir pasándolos y que se os vaya rellenando esas cajas hasta que llegue al 100% y ahí os regalarán a vuestro Milueta Shiny. Quiero que no me dejo nada, si tenéis alguna duda me la podéis dejar en descripción, pero si sabéis más o menos cómo funciona Home y tenéis Escarata Púrpura, podéis ir haciéndolo tranquilamente. ¿Qué ocurre con Pokémon Go? Que es un poco el contenido que hacemos aquí en el canal, básicamente. Pues que por primera vez, por primera vez, tenemos más o menos claro cuál va a ser el Pokémon que se libere en el próximo Tour. El próximo Tour aún no está anunciado, pero suponemos que por el mes de febrero aproximadamente, por línea generacional, toca la Pokédex de Teselea Unova, quinta generación. Y teníamos ese pequeño problema de que no había ningún Shiny de los singulares, que es lo que liberan en estos Tour, liberado de forma legal en Game Freak. Bueno, pues como he dicho ya anteriormente, el Deo, de hecho es que el Deo solamente se ha dado una vez en Pokémon Go de pago, no ha estado liberado gratuitamente, pero el Shiny está bloqueado. Tenemos a Viccini que también sigue bloqueado su Shiny, con lo cual muy probablemente Milueta, que además, recordemos, solo la forma lírica, la forma danza, no, pero la forma lírica, fue liberada en Pokémon Go en el Go Fest 2021, en este caso no sabemos si para la forma danza harán algo, ya que por aquel entonces no existía el cambio de forma, pero hoy en día sí. Tenemos los cambios de forma de Jupa, de Morpeko, de muchos Pokémon, no sabemos si eso lo harán con Milueta actual, o si serán dos Miluetas diferentes, no lo creo. El caso es que el Shiny como tal debería ser liberado en Unova. ¿Cómo se podrá liberar? ¿Cómo se podrá conseguir? Probablemente, aunque esto no es oficial, pero en el Tour de Pokémon Go, en el Tour de Tesella, como el resto de Tour, todo el contenido es gratuito, es un evento que tiene lugar un fin de semana, y si te interesa conseguir el singular Shiny, normalmente lo venden en un ticket, la investigación especial, para poder conseguirlo, tiene un precio de 5 dólares aproximadamente. Realmente, si lo piensas, te sale igual conseguir a Milueta en el Home que conseguirlo en Go. ¿Por qué? Porque en Home, aparte evidentemente de tener que hacer la Living Dex de Pardia, vas a tener que, por lo menos una vez, para pasarte todos los Pokémon, pagar el Premium, que son unos 4 euros, ¿vale? del Home. En Go es un poquito más caro, pero bueno, es una investigación especial lo que te dan, que tienes que completar, para conseguir a Milueta Shiny, probablemente te den más objetos Premium y más Pokémon, o sea que más o menos. El caso es igual. Azuka, si yo no quiero conseguir la de Home, puedo en un momento dado conseguir la de Go, en el caso de que, como tú has explicado, salga así y luego pasarlo a Home. Sí, sí, o sea, no tendrías ningún problema. Lo que no vas a poder es conseguir el de Home, completando la Dex o la Living Dex de Pardia y pasarlo a Home, porque no está permitido, ¿vale? Pero viceversa, sí. Así que, en mi caso, vamos a intentar ir consiguiendo poquito a poco la Living Dex de Pardia, en mi caso hecha el ciclo púrpura, y cuando llegue el momento y llegue el Go Tour de Tesella, pues evidentemente también lo conseguiremos ahí, ¿no? Pero un poquito de desafío. Creo que no está nada mal. Así que si tienes alguna duda, como digo, me la podéis dejar en comentarios. Y bueno, milueta Shiny, 12 años, hay nada. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!